Hola, hola, buenas tardes mis queridos suscriptores, nos encontramos una tarde más en Plaza Alegre y esta vez pues nos encontramos con esta muchachona guapa. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Pues mire qué bonita ha venido. Le quiero hacer una preguntita, ¿qué más le llamó la atención venir aquí a Plaza Libertad? Ah, pues aparte de los combos y su buena música, Alegre, los personajes, claro. Qué bueno, ¿verdad? Así es, personajes como el suyo, por ejemplo. Gracias, gracias. Sí, personajes como el de su hija, algunos otros youtuberos muy respetuosos, irresponsables. De igual forma quería mucho conocer a Marcita, Marcita la abuelita, yo me llevo muy bien con ella, yo quería conocerla y pues ahora tenemos una amistad muy bonita, igual con Doña Hilda, una mujer excelente. Y así pues tengo un par en la lista, más que todo gente ancianita, ¿verdad? Qué bueno, me alegro mucho porque aquí en el parque se vive una familia. Sí, así es. Esas personas que le mencioné y que sé que me quedó corta la lista, han demostrado su amistad sincera y pues siempre tienen un buen consejo para nosotros los jóvenes, ¿verdad? Y me estaba comentando usted de que bailó en... ¿qué grupo bailó, dice? Ah, hace años. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 18 años. 18, cuando bailaba allí. Pero si ahora parece de 18, ¿qué ya tiene más? Ya casi tengo 10 más, casi. ¿De veras? Miren, ¿no se le notan? Sí, ya dentro de poco, en octubre. Qué bueno, pues ya mero va a cumplir años. Así es. Y en ese grupo duró bastante tiempo trabajando ahí ustedes de bailar o...? Sí, dos años. Dos años. Es que no solamente estaba ahí, tenía... Estaba en diferentes grupos. Yo antes me dedicaba especialmente a eso. Estaba en grupos de danza, grupos de danza moderna folclórica, como le digo, en esta orquesta. Y con la alcaldía de Cuscatancinco también trabajé mucho, igual en la alcaldía de Apopa. Ah, y ahí tienen ellos sus grupos de musicales. Así es. Ahora se han deshecho un poco y hay nuevos, por supuesto, ¿verdad? Porque acordémonos que las generaciones van cambiando. O sea que no tenían un grupo específico. Andaban varios. Ah, ¿cuál era su grupo específico? ¿Cómo se llamaba? ¿De danza moderna, folclórica o cuál? ¿Cuálquiera, de todos ellos? Porque, vaya, por ejemplo, estuve en The Dreamers, de la alcaldía de Cuscatancinco. También estuve en el de Queens School of Business, que lastimosamente ya cerró. Yo ahí saqué mi bachillerato. Y también fui miembro de esa danza moderna. Estuve también en el eucarístico. Ajá. Y así. Qué bueno, mire, y actualmente se encuentra... Me contó que estaba estudiando, ¿verdad? Sí, actualmente estudio, trabajo. Pues tengo la rutina de esclavitud de todos. Ay, qué bueno, la felicito porque trabaja y estudia. ¿Y qué carrera está estudiando? Ciencias Jurídicas. ¿En cuál universidad? Pedagógica. Ay, qué bueno, ahí estudié yo. ¿En serio? Buenísima, ¿verdad? Buenísima y bien humanista. Así es. Yo la admiro y la recomiendo. Claro, yo igual. Ajá, pues que me alegro que es una muchacha muy estudiosa, trabajadora. Gracias. Y bailarina y baila bonito también. Gracias. Y de igual forma, los sábados estamos estudiando inglés. Ah, qué bueno. Para compartir la información, por si alguien de repente tiene eso de querer estudiar inglés y no sabe dónde, la academia se llama Hidden Now English. Es buenísima. Tenemos una sucursal acá en El Salvador del Mundo y la otra está en Santa Tecla. Por si se animan, las cuotas son muy accesibles y los profesores son excelentes. Qué bueno, pues allí, pues, ya dijo ella, Vanessa, pueden ir a aprender inglés porque acá es bueno saber inglés. Es necesario aprender un segundo idioma. Mayormente hoy que están viniendo muchos turistas a nuestro país, vea. Abre muchas cuartas, un segundo idioma. Y a las personas, pues, que de repente tal vez no les gusta estudiar porque para, o sea, todos traemos para algo diferente, ¿verdad? Así es. Así que a las personas que de repente no les gusta estudiar un buen oficio, bien aprendido, sé que todos necesitamos en esta vida. Desde un zapatero, hasta la señora linda que vende las verduras. Todas las profesiones son necesarias. Siempre y cuando las hagamos con gusto y con cariño, pues, en la vida nos va a ir muy bien. Así es. Bueno, pues, Vanessa, me alegro mucho de que nos acompañe aquí a La Bailada. Y la felicito por ese carisma, por ese positivismo y por ser una mujer muy intelectual. Muchas gracias. Un placer charlar con ustedes siempre. Yo sé que cuento con su amistad y con su consejo, por supuesto. Y de, de, no viene de León, viene de cerca. No, de acá de San Salvador soy yo. Ah, de acá de San Salvador. Qué bueno, me era capitalina. Así es. Con mayor razón vine porque yo dije, ¿cómo es posible, verdad? Que yo viviendo tan cerca y no haya ido. Y fíjense que me parece su modo porque la he observado en el, en el baile de que usted, pues, baila con quien le pide, ¿verdad? Bailar. Sí, por supuesto. Yo le digo, yo no tengo restricción alguna a menos que una persona ande bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia tóxica. Ahí sí, ya me lo pienso, ¿verdad? Ajá. Un ratito con él, otro ratito con ella, porque aquí no solamente hombres, si estamos hablando de mujeres, dándonos nuestro lugar siempre, por supuesto. Mujeres, niños, ancianos. No tenemos límite de nada acá para bailar en el Parque Libertad. Recordemos que es música sana. Así es. Es algo tropical, es música en vivo, pues. Entonces esto nos relaja mucho. Podemos hacer ejercicio, aunque no me lo crean, ya bajé bastante de peso. Todavía me dio gordita, pero ya hablamos. Ya abajo de cuántas libras bajan? Sí, desde que empecé a venir, he bajado ocho libras. ¿Y hace cuánto tiempo? Un mes. Y no vengo todos los días. Miren, qué bueno, me alegro mucho, la felicito. Y las personas que no creen a veces, crean que funciona, es buen ejercicio. Y sobre todo porque a la vez que nos ejercitamos, también lo disfrutamos, nos divertimos, entonces es mejor así. Qué bueno, me alegro mucho, Vanessa. Gracias por su palabrita. Gracias. Y siga adelante. Claro que sí. Siga adelante, así como está. Gracias, gracias. 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 Gracias.